Ronda 1 Ronda 2 Ronda 1 Ronda 2 Ronda 2 Ronda 2 Ronda 2 ¡Gracias! 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 ¡Infótil! ¡Infíjelo! ¡Estiam! ¡Eso es tuyo! ¡Venga ya! ¡Victoria! ¡Esto es lo mejor que será! ¡Qué gran espectáculo! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Qué parco! ¡Venga ya! ¡Esto no es un combate! ¡Sino una ejecución! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Because te has tapado el combate! ¡Venga bueno ya, no hay ni! ¡ außer de la parte! ¡Venga ya! ¡APE femenna! ¡Venga ya! ¡Staniero eino! ¡Venga ya! ¡ Maintenant VALE! ¡¡Venga ya! ¿Será que uno con mic�la! ¡Has unido! ¡No hay! ¡Suscríbete! 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 ¡Cumbre! ¡Suscríbete! 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 ¡Victoria! 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 ¡Ventoria! ¡Victoria! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Basta! 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 ¡Suscríbete al canal!